Aríbalo, ¿quién es el que acostumbra a partir los penales en el Jorge Wisterman? Bueno, ahora será Juan Carlos Gangas, Milton Teodoro Joana era el especialista, pero el morocho brasileño se aparta. Últimos instantes del partido, toma carrera, remata, gol... ...del Jorge Wisterman de Bolivia, Juan Carlos Gangas de tiro libre penal, exactamente a los 44 minutos, 30 segundos. River Plate 2, Jorge Wisterman de Cochabamba 2. Estupor en el estadio millonario, un partido que en los papeles tenía que ser fácil para River Plate. Les agradecemos, bueno, de todo corazón la muy buena colaboración que han tenido con nosotros Jorge Salazar y Toto Arevalo.